Y ahora, otro tremendo bolazo señoras y señores, otro super clásico, en la voz es libre de Ailar Baratí, es el pequeño fiel de la cumbia, pero ahora, ¡Lum, pum! ¡Sau Baratí! Para conquistar tu corazón, corazón, pitarte, Diego. Yo sé que se acerca el final, te llamaste para hablar y no puedes empezar, a los ojos nunca me quieres mirar, hablar con la verdad y no te pones mal. Y yo no sé a qué he venido, tal vez con esperanza de que alargues más, esta agonía de nuestro amor, hasta que se restine mi corazón. Le llego el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo, ya te olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, me va a pintar aquí. Le llego el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo, ya te olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, me va a pintar aquí, me va a pintar aquí. Esta vez, en el amor, cuando todo termina, el que sufre más, es el que se enamora más. Y la mano es arriba, arriba, que suena, que suena, que suena, que suena la palma, que suena, arriba, 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 arriba. Y tope el salomazo, para la bella y a ver, bienvenida, la soltera más codiciada del Perú. Yo sé que se acerca el final, me llamaste para hablar, si no puedes empezar, a los ojos no te quieres mirar, hablar con la verdad, si no te pones mal. Y yo no sé a qué he venido, tal vez con la esperanza de que alarguen más, esta agonía de nuestro amor, hasta que se recibe mi corazón. La verdad, 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 la verdad Le llegó el final a esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya te olvidarás, te escucho decir No voy a poder, es fácil para ti Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Las palmas que suenen, las palmas sonando arriba, 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 arriba Para discotecas a los rasos Este es el sabor, la alegría de tu orquesta Somos la Trigo, Trigo, Trigo Somos la Trigo Para tu voz de visarte Espectaculares Voz a la cumbia Wow, qué rica canción, hermosa canción De verdad espectacular, señoras y señores Queremos dar también la bienvenida A una gran empresaria, a una gran amiga Bienvenida a Yaner Espectacular La señorita Yaner Ramírez Sigue celebrando su cumpleaños Ya van dos semanas Gracias Gracias ¡Gracias!